Ayer me beso si eres Azucaramego Una luz de un diablo Maldito embustero Como duele Saber que te pierdo Hola Sean todos bienvenidos Un fin de semana más o otro backstage al dúo décimo de esto que es Muñeca Limited directamente desde Osorno el único realista del sur de Chile que la está rompiendo ¿A qué te pareció esta noche? Pésima Dígame por qué y todos los descargos Primero la que las otras Primero la que las otras Claude Virgen El vino Con las señoritas que pidieron comodín ahora a última hora cuando yo pedí un comodín yo tenía un retraso antiguo pero yo he pagado y ella es que pida por su para ir a tirarse las pelotas Ya, usted dice que la señorita Fran Stevenson y la señorita Ariela Merino pidieron su comodín para tirarse las bolas Alegria 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 Esta noche tocó temática de Halloween Eh, terror es que como que hoy día se veían todas bonitas Ya, yo voy a decir que ya están haciendo esta temática desde que comenzó el concurso Porque son todas feas Po weona No, si hay una bonita ¿Quién? La Carvalho La Carvalho, ya La Carvalho como lo dijo la última vez ya no baila Las bonitas hoy en día podemos hacer muchas cosas Aparte de los miau Perfecto ¿Qué cosas pueden hacer las bonitas? Paran en una esquina ¿Tú qué te crees, Ariela? Ya, ¿saldrías? Ya no, ya no, eso fue Ahora perdí todo Mira, se me quemó la capa Mira mi rostro Se me quemó todo Ahora ya no tengo nada No me queda chequera No me queda tarjeta de crédito No me queda nada Mira, no me quedé ni siquiera para operarme mi rostro Maravilloso que tenía Se me llegaron a quebrar los pies Mira, y se me volvió a quedar Ojalá no ganes tú Porque estás cagando en la cabeza Faltaron dos Y faltaron en la climática que más les tomaba Terror Faltaron en terror Cuando la Ariela Merino Y la Fran Stevenson Son las más terroríficas de aquí Las más feas Y faltaron Hubiesen quedado inmune a las dos Yo creo que hubiesen peleado la inmune a las dos Porque como que las dos son así como Alejaditos de las manos de Dios La primera vez que yo vine aquí Yo vi A una niña maravillosa Doble de Cher Tu mejor amiga ¿Te acuerdas de ella? ¿No? Mejor amiga de Bárbara Morel ¿Puedes acercarte acá? ¡Migas, ven! Hola Hola Pero de un beso No, de la gente quiere ver un beso No, de lejito No, de lejito nomás Pero weona, ¿para qué tanto beso, niña? No, no Pero si ustedes se quieren, ¿no? Pero, espérate Igual como que corte un poquito más No, pero... Más Pero si ya Ya No tengas miedo, miralo Que me pongan al lado Si no te vaya amarillo Tampoco Ya, pero... Carvalho, te toca grabar Ya, te voy a hacer feliz Me salió una uña Mira Salí con el pico todo tajiao ¿Quién eres tú? Agustina, weona Agustina, weona Agustina, weona Te conocí, po' concha tu madre Esto es... Es cambio Maracas, Julián La temática de esta semana era terror Y vinieron todas las mariconas iguales Iguales que siempre Fabiana Cantillo Aburrete Estoy cansada de decirte ya Que te retires de concursos de pendejas Fernanda Hudson Aburrete de hacerte la linda weona Si pa' bonita estoy yo Ya, ya, hermano Sabes que vamos a hacer? Vamos a jugar a la sillita musical Y ahora chiquillos No se vale La anfitrionía Si lo dije bien Anfitrionía Se decide Ahora Ya Volpe 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 No Es mía Es mía Es mía No hecha tus males De prueba Nunca voy a dejar de ser anfitrionista Estoy indignado con esas mariconas porque ¿Qué hicieron? Vieron que ya pidió un comodín Y ahora están pidiendo un comodín para qué? Para salir a la ciudad No pueden ser ganar Qué pobres Bueno, así no tenía un voto ¿Saldría a protestar por la gente del registro civil que está en paro? Prostituar Prostituar No puedo Prostituar Es que no sé qué es eso Según igual es como tonto Aunque sea de pelo negro como dice que todas las rubias son tontas También uno de pelo negro Muestra tu Me duele Me duele Carolina Araya Yo te vi La canción Ni siquiera tenía letra ¡Nada! Estuvo como Y como que de repente le mandaba como una ¿Cachai? Venía toda golpeada Me recordó mi relación anterior Y yo trataba de no mirarla Porque yo decía A ti salí a hacer el show Yo El show Yo Bárbara Mira, tanto que te haces la sexy, la mujer y toda la weá Te tengo un reto con Chotumare ¿Cuál? Y yo quiero que vayamos de día, de mujer, a lavar auto ¿Y qué auto vamos a lavar si tú no tenías auto, po? Tú tampoco Pero vamos a buscar alguno, po, amiga Ya ¿Te animáis? Me animo Estoy muy caliente Te estoy esperando Besa Besa Besame Y abrázame Vuelveme loca Loco Muérdeme Y atrápame Pero tú Besa Besa Besame Y abrázame Vuelveme loca Loco Muérdeme Y atrápame Pero tú Besa Y tú Besa